Hace unos días, los legisladores de la mayoría anunciaron un nuevo impuesto a las cooperativas con el propósito de recaudar dinero que ayude a nutrir el sistema de retiro de los maestros. Esto cayó como una bomba y un balde de agua fría entre ese sector. Iván Otero Matos, presidente de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas, nos habla al respecto, le da por los buenos días y gracias por estar con nosotros. Si trabajan cooperativas madrugan tranquilos, no tienen ningún problema, ¿verdad que no? Definitivamente. Porque los cooperativistas madrugan muchísimo. Bueno, estas medidas se hablaban de que iban a redundar en unos 5 millones y medio aproximadamente. Y iba a tocar a las cooperativas un sector que no se había tocado nunca. ¿Cuánto hubiera afectado? Porque hasta el momento, eso está en veremos, ¿cuánto podría afectar el movimiento cooperativista a una medida como esta? Porque son tres realmente, tres medidas. Claro. Es importante, Evo, que cuando se habla de un impuesto a las cooperativas, es un impuesto a más de 800 mil, casi 900 mil socios, porque este impuesto pretende grabar el 10% de los excedentes de las cooperativas que se distribuyen al final de año entre los socios. Que en ese sentido, es un impuesto directamente al bolsillo de la gente, de la gente pobre, de la gente humilde de este país. Y tomando los números de COSEC, que es la corporación que asegura y fiscaliza las cooperativas, si este impuesto hubiese estado vigente en el año 2011, hubiese afectado en 5.5 millones de dólares el bolsillo de los socios. ¿De qué manera estremece entonces el movimiento cooperativista? Porque muchos señalan que aquí todo el mundo tiene que aportar, y que quizás las cooperativas no deberían estar exentas de esto, sino que es su aportación. ¿Cómo estaría afectando ese movimiento cooperativista, que es uno de los más estables, posiblemente más estables que hay en el país? Lo más importante es señalar que, a partir de la premisa que todo el mundo tiene que aportar, denotaría que el movimiento cooperativo no está aportando. No está aportando. Y todo lo contrario. El movimiento cooperativo, en un estudio de COSEC respecto a la inversión social, en el 2011 nada más, el movimiento cooperativo aportó 227 millones de dólares inversión social, entre ellos 55 millones de dólares directamente al bolsillo de los asociados, y 61 millones de dólares entre el ahorro por las cooperativas, cobrar menos interés en los préstamos y dar más interés en los ahorros. Que en ese sentido hay una aportación. Precisamente este proyecto va dirigido al retiro de maestros. Pues el movimiento cooperativo, en el último año, le ha prestado a los asociados al retiro central del gobierno 42 millones de dólares. O sea, que han servido de respuesta a las necesidades de las personas. Definitivamente, y le estamos inyectando ese flujo de efectivo tan necesario que ahora mismo tiene el retiro central. El capital de las cooperativas se queda en Puerto Rico, contrario a lo que está sucediendo con el resto del capital del país que se nos está yendo. Así mismo, el capital cooperativo, por ser un capital 100% nativo, ahora mismo las cooperativas de ahorro y crédito tienen más de 8 mil millones de dólares en activos, y es un activo 100% que se queda aquí para resolver las necesidades de los puertos regiones. Ya no tenemos que ir para una pregunta muy importante. El proyecto está ahí. Lo cierto es que, según información que tenemos, el gobernador aparentemente no le da visto bueno al mismo. Aparte que no es parte de su agenda de trabajo como proyecto del Partido Popular Democrático, y como gobierno, no le va a dar paso a estos proyectos. Eso no lo ha informado el gobernador personalmente, y en el día, el pasado miércoles, el comisionado de cooperativismo, Sergio Artí, ha dicho que la política pública del gobierno de Puerto Rico es que no va a avalar ningún tipo de legislación, que no cuente con el aval del movimiento cooperativo a través del ejercicio de representación que hacemos en la Liga de Cooperativas. ¿Aún así siente que se pueda quizás nuevamente retomar ese asunto? Bueno, el legislador ha insistido que el proyecto se lleve a vistas públicas. Nosotros le soltamos a los cooperativistas, al pueblo puertorriqueño, que siempre ha respaldado el movimiento cooperativo, a que estemos alertas en ese proceso, y si subieran vistas públicas, allí vamos a estar defendiendo el capital y los excedentes de los socios puertorriqueños. Gracias por estar con nosotros. Esperamos próximamente, como le dije ahorita, si hay algo que funciona en este país son las cooperativas y el Gran Combo Puerto Rico. Definitivamente. Que es una cooperativa. Gracias por estar con nosotros.